Muy buenas noches, qué placer saludarlos aquí en TV Sur Noticias. Durante todo este día hemos estado dando seguimiento desde Chinaquichá, las circunstancias, las situaciones que se han presentado acá con respecto a lo vivido. Y es que en este momento ustedes se dirigen los diferentes organismos, representantes de la municipalidad, los viceministros de seguridad, don Eduardo, y también el viceministro de diálogo, don Randal Otárola, que están hoy presentes acá en el territorio indígena de Chinaquichá. Nosotros desde muy temprano hemos estado dando cobertura a todas estas circunstancias que se han presentado entre finqueros y también indígenas en este punto. Y es que a esta hora de la noche, como ustedes pueden apreciar, pues las circunstancias se mantienen. No ha habido una concesión totalmente directa en este proceso, pero todavía se mantienen acá las autoridades con el objetivo precisamente de llegar a un acuerdo concreto y evitar actos de violencia. Eso es lo que más quieren. Vamos a tratar de caminar un poco para mostrarles a ustedes. Nosotros en TV Sur Noticias conversamos con ambos viceministros y estas son sus declaraciones con respecto a la situación que se vive aquí en Chinaquichá. Sería importante tal vez concretizar, escuchando un poco las reuniones, hace usted referencia a un compromiso importante de dos meses para que se empiece el proceso ya del tema de las tierras del INDER. Cuéntenos un poco. No, vamos a ver, ese compromiso se ha venido cumpliendo. Hay ya todas las fincas en Chinaquichá, están medidas y está a la espera de la conformación del órgano director para la resolución de la indemnización o no de las diferentes fincas. Eso es algo que se ha venido haciendo y es algo que estamos retomando con cada una de las partes, sobre todo para resguardar y para canalizar las recuperaciones en territorio indígena, como lo es Chinaquichá, bajo las vías legales y bajo las vías institucionales. Don Ana, ha sido complicado el proceso. Vemos que baja, que viene, no se ha podido llegar a algo concreto ni con los finqueros ni con tampoco la población indígena. Estamos en un proceso de construcción en donde la tolerancia y el entendimiento es uno de los dos elementos importantes y eso pasa por aceptar que el plan de recuperación es la vía institucional, es la vía legal y eso es lo que queremos reafirmar, sobre todo entendiendo que los derechos de los pueblos indígenas hay que respetarlos y entendiendo también que el derecho al que le atiende a alguien que tiene una tierra que no es indígena dentro de un territorio es la indemnización o no. Nosotros estamos buscando llegar a una solución consensuada, dialogada, a través de las conversaciones con todos los actores acá en la zona. Sí hay una garantía de que va a haber una presencia permanente de la fuerza pública con un pie de fuerza significativo. Tenemos recurso de San José que va a estar reforzando 24-7 toda la zona. La idea es tratar de cesar cualquier tipo de situaciones de violencia o enfrentamientos entre los actores. En la reunión precisamente usted hace referencia a eso y también don Randall de que no van a permitir ningún acto de violencia de ninguna de las dos partes. Correcto, acá nosotros vamos a garantizar que no haya violencia, que no hayan enfrentamientos, que no hayan actos vandálicos de cualquier actor acá involucrado en la zona. Don Randall, ¿hasta cuándo van a tener esto, don Eduardo, este tema de seguridad acá en la zona? Hasta que se solucione. No hay un límite, o sea... No tenemos fecha límite. Vamos a estar permanentemente hasta que lleguemos a un acuerdo que dé una satisfacción y un cese a la violencia aquí en la zona. Bueno, y esperando que no ocurra ninguna situación de violencia, ninguna víctima que lamentara acá de ninguna de las dos partes. Bueno, ese es el trabajo que estamos tratando de garantizar, que podamos tener una noche tranquila y una semana a través de los canales institucionales y de diálogo. Y es que precisamente durante la reunión, en el caso de los finqueros, donde tuvimos acceso aquí en TV Sur Noticias, vimos bastante malestar, por cierto, por parte de los finqueros, sobre todo porque afirman que ellos esperaban que las autoridades esta noche sacaran a las personas que se encuentran en los territorios indígenas, en estas cuatro fincas de las cuales se habla que al parecer han sido invadidas por las personas indígenas. Sin embargo, esto todavía no se ha hablado. Eso sí, como ustedes escucharon las declaraciones de los viceministros, hay un compromiso importante para que acá se resuelva prontamente el proceso que ha comenzado el INDER en el caso del censo y también para lo que es el tema de entregar y comprar fincas. Así que nosotros estamos muy pendientes de este tema. En horas de la mañana nosotros conversamos con algunos finqueros sobre la situación que se vive acá en el territorio de China, Quichá, y sobre las manifestaciones de esta mañana. Escuchemos sus declaraciones. Ha sido un caos esto hoy en la mañana, porque desde ayer los indígenas andan prendiéndole juego a las fincas. Ayer quemaron una finca al fondo de más de 300 manzanas. Y hoy en la mañana, y la finca mía, no sé cuánto se ha quemado, porque la policía no nos deja pasar, pero ya tuvimos que correr a sacar un poco de ganado y todo, porque está ardiendo. Parece que se han quemado más de 500 hectáreas hoy de lo que los indígenas andaban con gasolina prendiendo las fincas. Y lo que más duele de todo esto es que el gran culpable no son los indígenas, ni somos nosotros. El gran culpable es el gobierno, que ha permitido este desorden, este caos. Y es muy preocupante, ¿verdad? Muy preocupante porque aquí pueden pasar muchas cosas. La gente está muy caliente y es muy peligroso que puedan pasar muchas cosas. Yo espero que el gobierno realmente nos dé la atención y nos dé el espacio que necesitamos, porque lo más triste de todo esto es estar peleando fincas que tenemos 50, 55 años de tenerlas, con escritura y planos, que son fincas de muchísimos años de nuestra familia. Y aquí hay afectadas 16 fincas, son 1.200 hectáreas que hay afectadas. Si el gobierno quiere darle esto a los indígenas, pues que nos paguen, porque nosotros tenemos planos y escrituras, todo a derecho, pagamos los impuestos en la municipalidad, le pagamos el impuesto al gobierno y no es justo que estemos viviendo estas zozobras, no es justo, no se vale. Bueno, a mí me dijeron que estaban quemando las fincas aquí arriba y fue una muchacha que decimos que las traía, era que yo estaba abajo, entonces venía y regreso para arriba y venían dos, un pioncillo conmigo y los tomamos un fuego de camino, entonces yo les pregunté qué era lo que estaba pasando. Y me dicen, no, esto es Miguelín que está haciendo todo esto. Pero la verdad que ellos iban a hacer una manifestación ahí, aquí en el centro, para que la gente llegara, a ver a qué acuerdos llegaban, a ver qué hacían, porque no los atienden. Entonces, pero yo no sabía esto. Yo al llegar aquí arriba, me encuentro con unos indígenas ahí, y un poco en la calle, le digo, yo tengo que pasar, y nadie me contestó, bueno, no me hicieron nada, por lo menos a mí no me hicieron nada, pero esos, pasé el fuego, pasé el fuego con el carro por encima, arriesgando que me explotara, porque, y más acá, iba un grupo, y esos sí trataron de atajarme, pero yo venía rápido y tuvieron que apartarse, y donde yo pasé a La Paz, fue donde le metió un muchetazo ahí, al carro ahí, sí, un indito de esos, y se llama Víctor Ríos. ¿Está preocupado? Bueno, la verdad que no le debo nada, no me preocupa, la verdad que no. Es preocupante saber que uno tiene la tierrita abajo, y que hay animales, y supuestamente les van a hacer algo. Y es que a raíz de las circunstancias que se presentaron de incendios en el territorio indígena, y las situaciones y confrontamientos entre finqueros y también indígenas, pues se tomó la decisión de trasladar a los niños a la escuela, para evitar que sufrieran alguna situación de violencia, y también algunas mujeres. Nosotros conversamos con una de las integrantes del territorio indígena de aquí, de Chinakicha, y ella nos explica las razones por las cuales, pues se fueron a proteger a ese centro educativo. Bueno, eso al ser hoy, más o menos 9 de la mañana, escuchamos unos estruendos. Bueno, yo en lo personal fui a la pulpería y vine, vi unos carros y una vagoneta estacionándome, pero en mi inocencia pensé que era algo de la municipalidad o que iban a arreglar o algo, ¿verdad? Cuando llego a la casa me di cuenta que era que se estaban metiendo en las fincas recuperadas y empezaron a prender fuego a las casas, y entonces empezaron a desbaratar todo y empezaron a prender fuego. ¿Quiénes? Los no indígenas. No le puedo dar nombres porque yo literalmente no los vi. Vi un grupo de gente, pero no vi quiénes. Solo vimos la gente y el humo, que yo me fui, yo estaba cerca de ahí, entonces fui a ver qué era lo que estaba pasando, porque ahí cerca hay una señora adulta mayor, entonces no sabía si estaba acompañada o no. En eso yo subí y vi el disturbio nada más. Entonces, estábamos ahí en la casa con otras vecinas, y tengo una bebé de cuatro meses, y ahí estábamos, pero ya luego vimos que le prendieron fuego a otro lado, entonces ahí realmente nos asustamos, nos pusimos nerviosos, porque si el fuego se venía más para acá, llegaba a las casas de nosotros, y hay como cuatro, cinco, seis casas ahí, y teníamos niños, entonces la única parte segura que nos podíamos recordar era aquí en la escuela, entonces nos vinimos con los niños, y ya después empezaron a llegar los otros niños, por eso fue que nos venimos para acá. En realidad nosotros nos despachan tipo 1148, hacia el sector de la escuela de Chinequichá, para dar atención a los heridos o personal de fuerza pública que se encuentra laburando en el sector. ¿Qué han atendido acá? ¿Qué han encontrado? De momento únicamente cuatro femeninas por crisis nerviosas, y un compañero de fuerza pública por un golpe en la mano ocasionado por una piedra en apariencia. ¿De heridos se hablaba? ¿Todavía de eso no se tiene el reporte? De momento no tenemos conocimiento de ninguno, únicamente nos vamos a mantener por acá, en espera de que los compañeros de fuerza pública hagan el traslado de cualquier tipo de paciente, para darle la debida atención. Nosotros también aquí en TV Sur Noticias tratamos de contactar al presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena, don Efraín Hugo, que así nos indicaron que se llamaba, o se llama el dirigente, sin embargo nos indicaron que no se iba a referir al asunto debido a que días atrás otro medio de comunicación se hizo presente a esta zona y al parecer no brindó los detalles correspondientes, entonces se nos indicó que no se iba a atender a la prensa por parte de los integrantes de la Asociación de Desarrollo Indígena. Lo dejamos claro porque queremos indicar que TV Sur Noticias ha estado dando cobertura durante todo este día y también dejar claro que buscamos la posición de ellos con respecto a las situaciones que se han vivido. Le hemos mostrado a ustedes la posición tanto de los finqueros, también de las autoridades y también el caso de las personas que se encuentran en el centro educativo, pero no logramos contactar y ubicar a estas personas para que hablaran aquí en la Cámara de TV Sur Noticias. Sin embargo, sí hicimos el intento, pero ellos no quisieron referirse a ese tema. Aquí las cámaras de TV Sur quedan abiertas para que si ellos quieren en algún momento también referirse al asunto, pues por supuesto también les vamos a dar la oportunidad para que se refieran a las situaciones que se viven. Las autoridades se mantienen acá en Chinakichá, los viceministros dando seguimiento a la situación que se vive en este territorio indígena, el único ubicado en el Cantón de Pérez. Se le hubo un trabajo en cámaras de Andrés Solano y la periodista Carmen Picado aquí en TV Sur Canal. Muy buenas noches.